Leopo Pendejada, pinche carotón Lo que tienes de tetón, yo lo tengo de cabrón Ya se te subió el arpón, ocupas un levantón Pa' bajarte de esa nube, nube que no sube Que se queda abajo, dile al que te trajo Que trajo cascajo, hombre no me rajo A puro cuernazos, te diga yo lo bajo Guachatas mamando reata, los tienen a gata Están lambiendo patas y ni así la pegan No son de aldeberas, puras argüenderas Buscan calavera Guachatas mamando reata, los tienen a gata Están lambiendo patas y ni así la pegan No son de aldeberas, puras argüenderas Buscan calavera Licas aplica de maricas, nomás se complican Estilos duplican, cerebro no aplica Muchos me critican, mientras me suplican El culo se pican, todos entre ellos Tienen mucho mello, de mi rap tan feo